Yo me considero un liberal ¿Cuál es su ideología? Mirá, yo me considero un liberal conservador ¿Cómo es eso? Un liberal recuperador Y liberal, liberal en el sentido más amplio de tener la mente abierta Y tratar de adaptarme a las nuevas situaciones Eso no significa un despojo de principios y valores y de creencias Liberal en el sentido de tener la cabeza abierta a los nuevos tiempos Fíjate que cada cinco años se duplica el conocimiento en el mundo Cada cinco años Entonces si tú no estás predispuesto a tener la capacidad de aceptar cosas nuevas La libertad en determinados anclajes de aceptar cosas nuevas Seguramente no seas capaz de adecuarte a las nuevas situaciones No creo en un estado paternalista No creo en el welfare state Creo en algo que algún gringo definió alguna vez Aquel estado como la safety net La red de los trapecistas Aquella red donde realmente el estado tiene que estar presente Aquella gente por condiciones económicas, culturales, geográficas, intelectuales No puede pertenecer a la carrera del desarrollo individual El desarrollo por sí mismo ahí tiene que estar presente, muy presente Simplemente un estado que esté presente pero que no sea omnipotente Me parece que si seguimos generando un estado que se retroalimenta y genera un círculo vicioso En algún momento la realidad económica no lo va a golpear, ya lo ha demostrado La ley de regulación del tema de la marihuana se opone a esta regulación estatal No te quiero corregir pero si te quiero llamar la atención Que el primer proyecto de ley en la historia de América Latina De América Latina Con respecto al autocultivo de marihuana Se presentó el miércoles 10 de noviembre del 2010 a las 11 y media de la mañana Y tiene mi firma Está bien pero no era una regulación por parte del estado No, no, que lo pasa que yo no tengo el complejo por parte del estado Es una cabecita muy conservadora la del estado Un instituto nacional del cannabis Registrarte, burocracia Vamos arriba Es lo que pasa hoy con el alcohol Es un tema ¿No? Soscienden quienes defienden este proyecto Sí, bueno Yo creo que era un tema para tomarlo con cabeza mucho más abierta Sin límite de plantas La libertad, libertad Yo soy un amante de la libertad El que quiere consumir no se tiene por qué registrar Que tenga eventualmente su planta Eventualmente que existan los clubes de fumadores No me molesta Ahora, ¿por qué las leyes son para prohibir, para controlar y para regular? ¿Por qué esa cabecita? ¿Queremos ser liberales? ¿Queremos la libertad? ¿Queremos que la gente no tenga que ir a comprarle a un dealer, a una boca? ¿Por qué es un instituto? ¿Más burocracia? ¿Registro? No parece lógico Yo me considero un liberal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!